¡Vamos Rocío! ¡Vamos Rodrigo! ¡Mira qué bonito! ¡Vienen con compañía! ¡Me encanta! ¡Hola chicos! ¡Buenas noches! ¿Eso es de verdad? Sí. ¿No es un pelucho? No. Pensé que era un pompón. Mirá qué buena que es. ¿Cómo se llama? Pompón Quiroz. Pompón. Pompón. Bueno, está perfecto. Claro, Quiroz. ¿Qué original? ¿Cuánto tiene? La perrita de Cari. Ah, podemos cruzar ahí. ¿Cuánto tiene? No, es chiquitito. Tiene tres meses. Ah, no, todavía no. Falta, falta. Falta. ¿Y se porta bien? ¿Está destruyendo todo? No, se porta bien. Se porta re bien. Le tenés que hacer un Instagram. Ya tiene. Ah, ya tiene. ¿Cómo es? Pompón Quiroz. Pompón Quiroz. Tenemos una legión de Instagram de mascotas. Acá tenemos a Poroto, a Marta. Mirá. Pompón Quiroz. ¿Pero esto lo hiciste recién? Recién, recién. Los chicos lo hicieron. Antes de entrar acá. Qué rápido. Mirá la foto de perfil. Pero pará, ¿en la foto de la publicación está guiñando el ojo? Sí. O sea, va aprendiendo de a poquita. Muy canchero, Pompón. Un servito para Jorge Bianco, que me lo regaló. Es muy lindo. ¿Y se porta bien? Sí, se porta re bien. ¿Lo muerden? No, se lo muerden. ¿Y lo podés dejar en el piso? ¿Sí? ¿Puedes caminar? A ver, para dónde le... Es chiquito, ¿eh? ¿Quieres que lo baje? A ver. Sí. A ver, ¿qué hace? Ay, me muero, no, los chiquitos. Es mini, mini, mini. Hola, Pompón. Mirá. Es hermoso. Es como un... No, no, no. Es más tranquila que Marta. No se puede creer. Pompón. ¿Está con un poco de miedo por ahí? Pompón. Sí, ¿no? Ahí va, ahí va. Sus necesidades en la pista. Te lo pido. Ahí arrancó. Ahí arrancó y ahora no. Mirá, mirá, ya 1.200 seguidores en un minuto pasó. Una locura. ¿Sabés qué, Rob? Lo que está viendo es que vos tenés un tatuaje de un perro en el brazo. Sí, de Toretto. ¿Toretto? Sí, sí, se me murió mi perrito, pero era todo para mí, así que me lo tatué y me quedó su hijo. Me contabas recién, Rob, que tenés tres más, además de Pompón. ¿Ya dos mil? Cuatro, en realidad. Cuatro. Pompón, cinco. ¿Cinco? Sí. Yo amo a los animales, es algo que me encanta. ¿Cómo se llaman? Toretto, Aitana, Isabel y Pepa. Y Pepa. Y Pepa. O sea, ¿tienes su rutina con ellas? Sí, o sea, a la mañana. ¿Tres mil? Todo. Paseamos, corremos, jugamos. Tres mil ocho, Pompón. ¡Ay, estamos! ¡Guarda, poroto, guarda, poroto! ¡Vamos, vamos! Me encanta, me encanta. Muy linda, ¿no? ¿Y a vos, Rodri, te gustan los perros, los animales, tenés o...? Yo le mando un beso. Ahora te hice odio a los perros, ¿no? No, yo le mando un beso a mi bebé, a Rocco, a Benji, que es el primero que tuvimos. Ah, claro, lo vimos en el Zoom. Benji, Rocco que apareció en el Zoom varias veces, pero ahora nueva adquisición en la casa, se agranda a la familia, en todos sentidos se agranda a la familia. Así que recibimos a Toto, que es chiquitito, todo chiquitito. Recibimos también a Brownie, que le pusimos Brownie porque parece un Brownie literal. ¡Un postre! Es un chihuahua, pelo largo. Y a Max, que es un gato, se sumó un gato también. ¿Se portan bien? Se portan bien. Y traelo. Son chiquititos. Lo voy a traer. Lo que pasa es que a Rocco no lo quiero traer porque es hiperactivo, te puede ser Rocío, es hiperactivo, Rocco no. Acá tenemos varios. Acá tenemos varios. Pero Brownie. ¿Participa del acordeo? No. ¿Querés que lo tengamos? ¿Lo podemos? ¿Se lo cuidamos? Sí. ¿Lo sé quién lo va a tener? Sí, 5 mil saquilores. Gracias. Vos lo tenés, ¿no? No, no quiero. ¿Querés? Sí. Mira cómo se queda ahí. Nos robamos este. Mira, justo tenés un pin de perro vos. Sí, sí, sí.